Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con la información. Una mujer muerta y un hombre herido es el saldo de un atentado sicarial ocurrido en la madrugada de este viernes en un establecimiento comercial ubicado al frente del Consejo Municipal. Sicarios motorizados dispararon contra una pareja que se encontraba en el lugar. En el hecho resultó gravemente herida una mujer identificada como Natalia Andrea Rodríguez, de 23 años de edad, quien falleció horas más tarde en un centro asistencial. Su acompañante resultó herido y permanece estable en un hospital de la ciudad. Según la policía, la pareja presenta antecedentes por diferentes delitos.